Quiere llegar a ser exitoso en lo que hace Háganlo con pasión y sin tirarle tierra a nadie Pongan sus manos en el que nos mira desde arriba Y síganle luchando hasta que el mismo lo bendiga Al fin que el sol es grande y siempre sale para todos El éxito es posible, solo hay que buscarle el modo Siga tocando puertas aunque lo juzguen de loco Todos los que han trofado es porque ya han pagado el costo